Que vivan los Tigers Dime, 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 dime Que vivan los Tigers Que vivan los Tigers Dime, 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 dime Que vivan los Tigers Este show es Sábado de los Tigers Así que se dice Sábado de los Tigers Yo quiero que ustedes me digan Que fue como lo dice Yo le voy a decir 1, 2, 3 Que ustedes lo digan al compacto de la izquierda Bueno, que ustedes lo digan bien El tigre va a salir Yo no sé dónde está Pero está por ahí Díganlo otra vez Que vivan los Tigers Y con ustedes lo mejor ¡Alifania! ¡Sí! ¡Vamos a la ciudad! 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 Una a una para el hombre más exigido. ¿Ustedes quieren que tal improvise? ¿Ustedes quieren que tal improvise? ¿Ustedes quieren que tal y cante? ¿Ustedes quieren que tal y se encuere? ¡Hay que caerle para eso! ¡No te muevas! ¡El que embree de alguien con un freestyle de Tali! ¡Open mic, una bulla! ¡Uh, uh, que vivan los Tigers, ey! ¡Dime, dime, dime, dime que vivan los Tigers, ey! ¡Uh, ah! ¡Que vivan los Tigers, ey! ¡Dime, dime, dime, dime! ¡Llegó uno, llegó uno que le está dando calla a los Baja! ¡Eso me alegra, porque llevo a decir, coño, ¿y es que qué va a estar pasando? ¿Y es que no tiene miedo? El Tigre es lo que gasta, pa! ¿Qué le va a estar pasando? Llegó uno mandando calla a los Baja, se llama Abelito el Animal. ¡Ya, ya, ya, y suéltalo! Oye, 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 yo no estoy dando ninguna talla porque yo tengo mi rango. Cualquiera que se pase, yo me saco todos los rango. Tú sabes que en la esquina siempre está muy contrabando. Y con la tola acuata, ella es siempre que yo paso. Si yo estoy en la noche, me está tentando. Venando con la tola que yo siempre ando. Lo bello de algo, como a ella, me está paqueando. Y cualquiera que se pase, rata, sabe que estoy tirando. Tu Baja es mío, pero tengo que matar. A tu sabe, mi hermanito, ¿qué me respeta a matar? Tú sabes que soy el animal, que es criminal cualquiera que se pase. ¡Po, po, po! Le voy a frenar, tú por. Dime a ver, ¿qué es lo que va a pasar? Si de ellos allá atrás y quieren que yo empiece a bloquear a un par de gente, un par de raperos. Soy de Santiago, nigga, y voy a ser mal ruidero. Se acabe el reverbero. Cuando yo saco la jura y marina, nigga, te va a ser un peritero. ¡Dale, va! ¡Oye, oye, oye, oye! Pero bien, maldito, tú sabes, yo estoy aturdido. Pero de Paraná, tú sabes, yo soy de los míos y yo me invito, porque yo soy el único que rapea, porque tengo tígeres que rapean, tienen como rea, ¿qué es lo que? Tú sabes que lo que es, estamos en todo. Oye, dime, ¿qué es lo que? ¿Cuál es el todo que tú tienes? Porque no estás frío, estás caloncito. Dale Paraná, bueno, como quiera, atrevemosito, no le pare. Oye, pero que andamos full. Oye, pero que con el baúl, siempre es full de hierba. Oye, pero que tengo la verga. Aquí no estamos con quien se ven, que no me presenta. Pero, ¿qué es lo que? Ahora me voy a dormir. Tú sabes que lo que es, no más, siempre es que aquí. Aquí estamos rapeando, tú sabes que es un ratita. Oye, que lo que es la cosa, que es que la chiquita no le pare. Oye, que lo que es, full, full. Yo voy a decir algo, que es parte mía, antes que el público haga su boya. Tú levantaste la vuelta. Como que no hubo como una vaina, tuvo balanceado. No hubo como hacer punchline que dijera mierda, fulano. Mierda, fulano. Ahora está en el público. Ponemos eso. Ponemos algo real, real rap. Ok. Uno por uno. Así que se hace. ¿Qué es lo que es esa vaina? No me he hecho esa vaina, maricón. Oye, ok. Primeramente. La próxima. ¿Qué es lo que va a pasar? Páralo ahí. El próximo episodio tú vas a hacer como un barro. Eso viene coming soon. ¿Eso viene coming soon? Ok. Pero ahora, por ahora, por los raperos que están aquí. Torneo de Tiger. Ok. Los torneos de los verdaderos Tiger. Yo estoy buscando al próximo tali, manín. Ya estoy buscando. Porque para mantenerse bacano. Yo estoy buscando al próximo tali. Yo voy a apoyar este show 100%. Y al próximo Monkey Money también. Normal. Pero vamos que el Ubaja empiece como el campeón. Vamos que el Ubaja le dé un 12 durísimo. Y después todos estos le dan su 12 y hablamos mierda. Vamos a criticar. Dale con SML. Open my day show. La vaina así. Dice. Dice, dice. Oye, que lo que es, manito. Aquí empezamos. Oye, que lo que es, manito. Yo tengo en la mano el veterano. Rapeando que lo que implanto lo grano. No le pare a nada rapeando. Ya yo soy un veterano. ¿Qué es lo que? Tú sabes que lo que es. Muévete al paso. Que aquí te meto un cañón. Y te meto los dos brazos. Monkey Money de este lado. Luz baja de este lado. No le pare a nada, manito. Dime. ¿Quién te ha revelado en este coro? Tú sabes que lo que es. No cojo esa. Aquí tenemos tola. Que te falta en la cabeza. Que lo guá. Tú sabes que lo que es. Que yo me quito. Déjame, déjame rapear estos chamaquitos. Dale. Ok, ese fue Luz baja, mi gente. Una huya pa' Luz baja. Una huya pa' Luz baja. Normal. El próximo exponente se va a introducir. Y ya va a meter de una vez con otra pista. Que lo que, ya tú estás claro. El Big Bang. Oye. Wey, wey. Ajá, ajá. Yeah, yeah. Vamos a darle clase. Vamos a darle clase. Wey. Pasa que más. Pásame la cámara. Yo tengo uno en la recámara. Si pasa, yo me voy a pasar. Yo me voy a pasar con mi. Yo me voy a mirar. Te pasa ya tu bitch. Ya tú sabes que yo le voy a dar. I'm a real nigga. Ya tú sabes, yo vengo de un bloque. Cogiendo trote. Ya tú sabes que yo te insopoque. Vengo de los proyectos. De los proyectos. Desde temprano. Bregando con los proyectos. Yo tengo cotorra, cotorra dominicano. Yo tengo dominicano. Sabes que tengo los granos. Como dijo DJ 40. Tú sabes que tengo el 40. Si tu jeba viene entonces le doy en el low. Wey, wey. Estoy rapeando porque a mí me da la gana. Ey, pero tú. Tú y como lo vas a dar competencia. Por ahora. Vamos a ver si este le mete más. Poma otra pista diferente. Mi gente. En verdad, en verdad. Esto se trata de no solo ser un rapero. Hay que ser original también. Tienen que tener un carácter, una mímica. Esa pista está tonto. Bájamela ahí para ayudar a un consejo. Yo nada más vengo aquí a aportar y apoyar el género de nosotros. Y estoy metiendo manos para que un día esta carretera de nosotros, nosotros lleguemos a algo muy bacano. Venga, yo no digo yo. Yo digo nosotros. Porque no es para mí lo que yo hago. Yo lo hago por nosotros. Por Nueva York. ¿Qué fue? Normal, que yo quiero lo mejor para todos y ustedes. Y yo empecé aquí mismo. Y estoy aquí mismo todavía. El próximo. ¿Tú estás rulay? Rulay, rulay. Super duper rulay. Super, super rulay. Ok, mi gente. El próximo oponente. ¿Qué es lo que? Déjame esa meme. Mite el chifre, el prototip. Dice. Dice. Se suelta el sicario. Detalla el balíricar tu fuma a diario. Hasta el rico no hace bulto. El pobre millonario. No trabajo, no hago nada. Tampoco cobro un salario. Consigo lo que quiero. Y hoy quiero la fama de Mario por tu oreja. Te voy a hacer venir como un cuero. Yo que soy difícil de borrar. Como el lapicero sincero. Me comparan con el lápiz. Lo primero, porque bajo saludable. Va a cosechar un aguacero. Ven, traigo un caldero. Que voy a hacer un gelbedero. A cocinar raperos crudo. Que está mal del celebero. Te voy a disparar. Y yo mismo te voy a enterrar. Respeta a los tigres, así que te besé. Rendemos dinero y quiero pa' resolver. Pal de periñón y botella, moé. Si te conozco, nunca te he visto. De luna a domingo, recortadito. Manito, tú sabes, no es bonito. No compare los tiger con los gatitos. Y digo, dale, siente el trap. Estamos en la cocina, cocinando crack. Y digo, dale, siente el trap. Estamos en la cocina, cocinando crack. A tu jefa se lo poco por negra. A ella le gusta la leche de papá. Te amo un guasepa, pa' que hay gas, ma' on money pass. ¡Hurra! Esto no es matemática, pero dividí. Palomo fresco, vaya ese día ahí. ¿Quieres rapiar conmigo? Sí, 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 sí. Me acusan de matar en sí. Iba de un beat. Me he pegado por pureza, por rabia y nobleza. Si te pasan con mi coro, yo te rompo la cabeza. Ustedes no pueden. Fue tan con mi coro, los lobos. Yo te digo, esto te de plomo. Pasan. Voy a llevar a estar en la casa para matar mis enemigos. Trae el plomo como el azote. No son raperos. Ustedes son baltas. Se pasan conmigo, yo siempre los hago en calza. Si se pasan conmigo, yo siempre los rompo. Se pasan conmigo, monky money siempre el trombo. Alí va va en la casa. Mío personal, lo quiero pila. Uno de los que lo reconoce desde el principio. Él le va a tirar un verso escrito, una guasa ca-ca-ca-ca-ca. Dale, mi hermano. Gracias, Dale, por la introducción. Con Dios en la voz, que el diablo bless you. Cáime atrás, por favor. Oye. Me llaman a la 170, manegas, que rompa bocina, yaya. Me llaman a homeboy, manegas, también a que rompa bocina, yaya. A bregar la heroína, yaya. A romper la bocina, yaya. Yo he endrojado, manegas, cantando bien duro encima de una tarima. Tu mujer me llamó diciendo que quiere un follower que la siga. Que le de laia. Ay, Dios. ¿Qué le voy a decir? Porque es que estoy pingao. Pero no me importa, yo no hago improvisao. Me gusta ese dibujo, aunque nunca lo he intentao. Pero mi hermanao, todo el mundo está tentao. Por Dios en la voz, que el diablo bless you es resguardao. Dime que es lo que yo estoy arrebatao, disparao, empericao. Y no me importa lo que hayan hablao. Dime lo que yo le estoy diciendo a ustedes. ¿Tú ven? Él tiene una imagen, ya, eh. Ese con el diablo en la voz. Con Dios en la voz, que el diablo bless you. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Con Dios en la voz, que el diablo bless you. Diablo. Me gustaría explicar qué es eso, para que no andan confundidos. Sí, porque yo andan confundidos. Yo creo que tú crees en el diablo, loco. Yo no sé qué está pasando. No. Primeramente, Tali, es un honor explicarte. La palabra diablo en el griego latín significa el que te engaña, el que te miente. Y todo eso lo hacemos nosotros cuando nos da la gana por conveniencia. Ahora viene, ahora viene. Con Dios en la voz, que el diablo bless you, es. Yo te mando con Dios en la voz. Porque la bendición que tú necesitas para triunfar en este mundo, te la da el diablo. Dinero, fama, mujeres, todo. Tú sabes lo que te haga. Yo te voy a tirar, yo te voy a tirar vaina escrita. Es que esto es, eso es. Dale. Pero pongo una vuelta bacana. No, esa. Es que se de lápiz, no jarnes, que tampoco pongo el capel do, una vaina así, que eso es clásico. Yo no voy a improvisar, mané. Yo no hago esos errores. Yo lo di una vez. ¿Qué es lo que? Llegó el astronauta de Broadway. Tenemos 70 kilos clavados en el X-6. ¿Qué fue, ey? ¿Qué fue lo que dijiste otra vez? Que si me cierra la puerta o entra por el falle, ¿qué hizo? Dime ahora. ¿Qué tal no están pasando aquí la hora? Y yo tengo una pistola que de nada se enamore a ti, te adora. Eso dame los cuartos, no estamos en Cora. ¿Y cómo es que tú sabes por qué me lo dijo Dora? Esa tiene una nalga que cualquiera se enamora. Y yo sé que te asfixiaste, le compraste a tu Corolla. Ahora. Dame los cuartos que es un asalto. Ponte de fresco y ahí, mimito, yo te falto. www.mistertally.com Saco humo de mi boca como si fuera un drag. Le picamos la cabeza y ni sabemos quiénes son. No importa, tirasen en el buzón, ese cagó en su calzón. Nosotros sí que somos unos sicarios moviendo los kilos diarios. Mi crimen sale en el diario. Y ya te dije que me busco barrio. No hablo del internet cuando digo que soy de barrio. Ok, desde que llegué del bloque. Me convertí un traquetero como el panista a los foques. Ponte de fresco, yo te voy a aniquilar. Quiere que el tal y ahora se ponga improvisar. Loco porque Obama se fue. Que diga Trump, la hierba legalizada. Yo soy loco de verdad, super duper. Cuidado con los monos, también con los seis trupe. Yo soy el T-A-L-I. Que riando con palomón y también el FBI. ¿Dónde están? Míralo ahí, mirándome de un rufo. A ver si le hago una venta, pa' yo caerle en su truco. Tú estás loco. La pitola la provoco, posteme de fresco. Y ahí mi mito saco moco. Ve que lo que es, dime que lo uno. Yo soy el T-A-L-I. ¿Quién eres tú? Una ulla pa' la artista que viene subiendo en Nueva York. No, no, así no. Un, dos, tres. Una ulla pa' la artista que viene subiendo en Nueva York. No te muevas, que ahora mismo venimos con el final del programa. Open Mic, season two. No te muevas, espera que te empuje. Que vivan los Tigers, ey. Dime, 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 dime que vivan los Tigers, ey. Que vivan los Tigers, ey. Que vivan los Tigers, ey. Open Mic. Yeah, yeah, yeah. Uh, uh. Uh, uh. Que vivan los Tigers, ey. Dime, 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 dime que vivan los Tigers. Ah, que vivan los Tigers, ey. Dime, 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 dime que vivan los Tigers. Ey, que yo me juco la puta que vivan los Tigers. Ey. Que yo me sigo su puta que vivan los Tigers. Ey, que yo me estoy aquí de los Ma, que vivan los Tigers. Ey. Cuando me ves ya se poja que vivan los Tigers. No. Tu tequilla, tu tequilla que me toco canto. Mientras yo voy subiendo, tú sigues bajando y dejando Las brazos del tamaño de semillas del banco Yo creo que lo digo primero A mí me estaban copiando Hey, que lo pez, que lo pez Dime si quieres huelé Quiero verte con el cuatro Que te lo quiero meter Mami, no soy tu ganar No, no, yo lo que soy tigre Yo solamente te llamo Cuando te lo quiero meter Yo no le pago la limpo Yo no le pago la limpo Yo no le pago primero y después Se lo ha pasado lindo Dale, que te hacemos tu play Te hago más bonito Hey, no soy bonito Es que lo tengo como chiquito Que vivan los tigers Dime, dime, dime Que vivan los tigers Que vivan los tigers Dime, dime, dime Que vivan los tigers Que yo me jugo la puta Que vivan los tigers Que yo me sigo en tu puta Que vivan los tigers Que yo me sigo en tu puta Que vivan los tigers Que yo mejegoes fin de drogas Que vivan los tigers Dime, dime Dime, dime Que vivan los jayas Que vivan los Tigers Dime, 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 dime Que vivan los Tigers Que vivan los Tigers